muy buenas a todos chavales soy coquecraft estamos en un nuevo juego en el canal llamado cross y rod va de conseguir un récord aquí te puedes ir muriendo que a la gallina ni se puede estar mandando con los coches y tienes que tener cuidado y hay posiciones de que soy récord y es complicado ay 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 i ay no, que puta este tío va a ver tampoco no tío tío tío, ya se ve tres, tres, tres ahí lo pone me hago jajajaja jajaja padre mía Vale, me quedo aquí, lo bueno es que el césped es una segura, la carretera no, vale, 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 no, no me sirve, ay, ay, qué suerte, tienes que intentar, tienes que intentar ir rápido, porque si me quedo parado, mira que pasa, ves, el águila, me lleva, o ves, si me quedo así, por ejemplo, me quedas inscrito, el águila, me lleva, claro, ves, tienes que ir rapidito, se va moviendo la cámara, se va moviendo la cámara, y cuando termina de moverte la cámara, o sea, cuando llegan a su TV, es cuando viene el águila, entonces tienes que tener cuidado, o si no te atropellas un coche, es que es imposible, es que me deja, me deja hecho una sopa, y ahí pone, eh, mejor de 58, no sé qué, ves, mejor de 58, debajo de 6, que es difícil el juego, mola, pero es difícil, venga, a ver si llegamos a fin, qué suerte, para luego, pero que suerte es esa, mira, estoy llegando a más de mi nivel, no tío, ves, mi, mi me... a ver qué fotos tengo. Bueno pues venga vamos a seguir, no me he dejado las fotos que tengo, no, no me he dejado Por favor Venga, vale, vale No pasa por debajo de los coches Venga, venga, a ver está un poquito, hombre, gallinita, la gallinita ciega, que está un poco ciega Vale Madre mía No es que no tenia escapotaria, o volvía para atrás rapidísimo y me atrapaba la vida Venga, 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 vamos, vamos Cuidado Corre, corre, que me pilla, que me pilla la aguila, corre, corre Venga, venga, voy No me da tiempo a coger esa moneda Mucha, mucha, mucha gente hay aquí, eh Mucha gente, mucha gente De verdad, es que estoy desesperado, es que estoy desesperado Eh, había un, había un coche con, que tenia música puesto Es que el juego está bien, tiene detalles, tiene mucho Madre mía, me he rodeado yo solo Eh, eh Oh, oh Ah, no, me ha pillado el coche No me ha pillado el tren Uy, casi me ha pillado el tren Tengo un camino, eh Hace un camino, eh Que caballos Tío Tío Pero que hacen turnes en la carretera, a ver medio ahí Que se, ahí, ya se están pasando los coches Miro también Que la monedinha ¡Bien! Tengo muy poca pasta yo Faltan 79 Moneda Esto parece un desafío Lo voy pillando Que chulo Corre También porque no me muevo Vamos a intentar ponernos en primeros Ponernos en los primeros Ey que ha pasado Porque es de noche Tío que pesado los trenes Ay ya es de día Ya era de noche Jolín tío Ay No No Ah que son clasificaciones diarias Hay que implementarlo eso Si en este video no lo consigo Hago otro video de este reto O sea de esta cosa De la clasificación esta Intentándolo O sea Vais a ver como lo consigo en este canal Solo digo eso Solo digo eso Vais a ver como lo consigo Me pone muy nerviosa la gente ¿Me puedo comer? Ay no me deja No me deja No me deja No No Estoy loquísimo Estoy loquísimo Demasiada suerte había tenido Claro Avanzas cuando Súperas tu récord y cuanto más super esturricos más te van a subir marre mía o no esto que es un leopardo o un tigre o limpio uuuh, 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 uuuh que burl buena vina, no estoy pasando con ti ay es la guia no tío tia el sol está lejano madre mía Venga, venga, venga Madre mía Me ponen muy derecha la gente Pero por qué Pero por qué hacen fotos De como me estrello contra un tren De verdad Quieren ver a un pobre Leopardito Que se hace contra un tren No Si les pasara eso a ellos No les gustaría que les hicieran fotos Venga, venga Ay, 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 no Casi Casi me pasó la zona esa imposible De los troncos Venga, venga, vamos a intentar llegar otra vez Porque así es un poco difícil Bueno, pues yo creo que voy a volver al normal ya Que esto ya se ven Que quiero volver al normal ¿Cómo se vuelve? Pues ya que estoy voy a intentarlo una última vez Eh, ahí hay un... Hay una vaquita como así está Vamos a volver, vamos a volver a por ella Uy Uy Parecía que me había atropellado Pero no Uh ¿Cuándo iba a llegar yo? Bueno Vamos a ver a la vaquita esa Que le pasa O lo que sea eso ¿Este viste? No es una vaca Es que no... No Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a verlo Ya, aquí está Ay, pobrecita Ah, que me transformo en eso Ah, no ¿Lo tengo que pisar o qué? ¿Lo que tengo? ¿Qué? No, pues mira Ya estoy Estas narices Voy a hacerle otro La gallina me cae mejor El tigre pisa animales La gallina La gallina Se pisa así mismo Mira Quiero mandarle fotos A la gente A los A la gente O sea A los amigos A la familia Lo que sea De las estrellas Digo, digo De las estrellas Las estrelladas Supremas Que tengo Me refiero a que me estrelló Contra los coches Como por ejemplo La mismo Se lo puedo Se lo puedo Mandar A los amigos A las familias Si queréis Si queréis Hacer eso vosotros Pues Pues es que está bien Mola Porque es Ver Bueno No mola tanto Al final Porque es ver A una gallina Estrellarse Pero mola Porque Porque dice Eh ¿Qué? ¿Qué me acabas de mandar? ¿Perdona? Vale, vale, vale Ahora mismo Acabo de tener La suerte Cuento cuando No ha pasado el tren Tengo un regalito A ver 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 Pero estamos en otro sitio A ver Bueno Bueno Pues yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que Espero que se haya gustado Un montonazo Este video Dele a like Suscribiros a mi canal Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao